Sigamos hablando de este maravilloso método para el estudio de la trompeta, me refiero al libro de Herbert Clark. Clark para el estudio número 2 nos recomienda practicar en primer lugar todo el ejercicio completamente ligado. Luego podrás utilizar la articulación simple y para desarrollar la destreza podrás utilizar el doble staccato. Ten en cuenta los acentos bien marcados y trabajar con el ritmo completamente estable. Concentra tu estudio en los ejercicios que te resulten difíciles y no pierdas el tiempo en los que son fáciles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.